Hola, mi nombre es Betsabeta Abigail Quesada Rivas, tengo 22 años de edad y soy donante altruista desde hace más de 5 años. Comencé a mis 18 años y ya llevo con estas 6 donaciones. Desde los 17 años me nació el querer donar sangre para ayudar a otros por todos los principios que lleva la donación de sangre. Entonces, desafortunadamente tuve que esperar hasta mis 18 años, pero desde entonces he tratado de mantenerme donando por lo menos una o dos veces al año. Nosotros podemos salvar vidas, nosotros tenemos vida en nuestra sangre y podemos salvar de 3 a 4 vidas de personas que nosotros no conocemos. Eso es un acto de amor que nosotros hacemos y también creamos una cultura diferente, creamos un cambio nosotros como jóvenes. Dona sangre para que el mundo siga latiendo.